Bueno, pues constituimos hoy la red de igualdad de la mujer rural. Adquirimos un compromiso a principios de legislatura de formar la red social, de constituir a lo largo de esta legislatura la red social con las asociaciones, con el tercer sector social, con todas las personas que trabajan en el territorio, que trabajan en nuestros pueblos, que trabajan en nuestras ciudades, con un doble objetivo. Por un lado, en la red social de personas mayores, la lucha contra la soledad y, por otro lado, la red de igualdad. Hemos incorporado ya a esa red social de igualdad a las universidades, a las entidades locales, a las asociaciones que trabajan especialmente con las mujeres víctimas de trata. Tenemos los grupos de trabajo con las organizaciones sindicales, con los agentes del diálogo social y constituimos hoy la red de igualdad de la mujer rural, con un doble objetivo. En primer lugar, hay que tener en cuenta que las mujeres son más de la mitad de la población de nuestra comunidad. Son las que ayudan a fijar población en el mundo rural, son las que ponen en marcha esos proyectos y las que tienen que emprender en el mundo rural. Y, por otro lado, el visibilizar a las mujeres, especialmente a las mujeres más vulnerables, a las mujeres mayores, a las mujeres con discapacidad, a las mujeres que son víctimas de violencia de género. Y ahí es donde creemos que tiene un papel fundamental esta red. Primero, por su proximidad, por su asentamiento en el territorio. Y, en segundo, se trata de unificar esfuerzos, de aunar recursos, de optimizar esto. Si algo nos ha demostrado esta crisis, esta pandemia, que llevamos más de un año con ella, es que trabajando juntos se llega más lejos. Y eso es lo que ponemos hoy en marcha, esa colaboración, el poner de manifiesto las mejores prácticas, las mejores iniciativas, para visibilizar a la mujer, para conseguir esa igualdad, para seguir avanzando en esa igualdad y para luchar contra la violencia de género. El primer paso que damos hoy es la constitución de esta red. Vamos a darles, desde la Consejería de Familias, se va a dar una subvención de 150.000 euros a las siete federaciones de mujeres rurales, que son las que integran esta red, precisamente para empezar a poner en marcha, desde primeros de año, esos proyectos en pos de la igualdad y contra la lucha contra la violencia de género. Bueno, pues lo primero, estamos satisfechos y agradecidos de poder participar desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, precisamente en esta red de la mujer rural, que es iniciativa de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Sin lugar a dudas, para nosotros, para el Gobierno regional, el seguir trabajando en nuestro medio rural es fundamental. Quizás sea uno de los principales objetivos, porque ante todo y sobre todo Castilla y León es eso, es mundo rural. Y en ese mundo rural juega un papel decisivo, por supuesto, el ámbito agrario y agroalimentario. Y en ese mundo rural juega un papel decisivo y fundamental la mujer, la mujer que en él se encuentra y que permite que ese mundo siga existiendo, siga teniendo dinamismo y tenga vitalidad. Por ello, nosotros hemos aprobado recientemente, la presentó nuestro presidente Alfonso Fernández Mañuco, una estrategia de emprendimiento de la mujer rural en los ámbitos agrarios y agroalimentarios, con el objetivo de fomentar todo lo que tiene que ver con la formación, el emprendimiento, la consolidación de ese emprendimiento, también el liderazgo y el empoderamiento de la mujer rural, y, como no, como señalaba la consejera de Familia y Igualdad de Oportunidades, todo lo que tiene que ver con la visibilidad de su papel. Ahora damos un paso más, un paso más en el cual todos juntos, como bien decía Isabel, vamos a conseguir esa meta que nos proponemos, que no es otra que la de la igualdad. Igualdad en cualquier ámbito, pero también igualdad, y muy especialmente en nuestro mundo rural, porque ello va a ser además factor precisamente de desarrollo de ese mundo rural a través del asentamiento de la población y lo que es más importante, del reconocimiento fundamental que la mujer rural lleva a cabo en nuestros pueblos. Por tanto, a trabajar todos juntos desde la colaboración, desde la cooperación, y poniendo, y aquí lo quiero agradecer especialmente el papel que realizan las federaciones, las asociaciones de la mujer rural en nuestra comunidad, en aras precisamente de la consecución de esta igualdad y de esta visibilización del papel que las unas realizan. Gracias.